Café y Té, un podcast de Onda China. Llena de dibujos de requetas de tenis y la gente que juega tenis. Así que hablaremos de este deporte, entonces, el tenis, ya que estamos muy cerca de un evento importante en el calendario tenístico, porque el 26 de mayo comenzará el Abierto de Francia, uno de los cuatro Grand Slams. Sí, muy especial este slam, no solo porque es la temporada de la superficie roja, o sea, el suelo de la arcilla, del barro, por el cual la experiencia es también bastante única para tanto los jugadores como los espectadores, ya que el F1, el French Open, es el único terreno de tierra batida de los cuatro slams, sino que es significativamente especial para el tenis de China y los hinchas chinos de este deporte, pues la legendaria ex tenista china Li Na logró su primer Grand Slam como campeona en 2011, sobre la propia cancha de la ciudad parisina, fue su primer gran logro y también la primera victoria china en un slam. Y no sé si la conoces a esta tenista, Sandy. Sí, por supuesto, Li Na es muy conocida internacionalmente y en China más, desde luego, como una de las mejores representantes de este deporte. Li Na hizo historia al ganar el Abierto de Francia en 2011, como bien decías, y también se llevó otro slam, el Abierto de Australia, en 2014, tras la derrota a la eslovaca Dominika Sibulkova. Sin embargo, según mi experiencia, China no es tradicionalmente una potencia en tenis. Hay otros deportes de raqueta en los que China destaca, como es el badminton y el ping pong. Pero, ¿cómo ha sido el desarrollo del tenis en China? ¿Cómo ha evolucionado hasta hoy? El boom del tenis es cada vez más evidente en el país asiático, atrayendo a nuevos fans en un país de 1.400 millones de habitantes. Y esto coincide con un boom reflejado también en canchas, competiciones y entrenadores en aumento desde hace ya algún tiempo. Voy a contar una anécdota. En 1993, bueno, tenía un año básicamente. El australiano Desmond Tyson aterrizó en el país y se dedicó a una misión de buena voluntad entre los gobiernos chino y australiano. Y a este hombre se le asignó la tarea de ayudar al equipo nacional de tenis con campos de entrenamiento y talleres de educación para entrenadores. Y él dijo, y recuerda, que definitivamente fue como interesante. Por un lado ya tenían algunos jugadores bastante buenos y por el otro todavía estaban encordando raquetas con hilos de pescar. Pero era muy obvio que tenían ganas de mejorar. Estas son las palabras de este hombre. Bueno, después de casi tres décadas de fuertes inversiones financieras en todas las áreas del tenis de alto rendimiento, incluida la constante influencia de entrenadores extranjeros de primera línea, el tenis chino sin duda finalmente ha llegado al escenario mundial. El español Juan Manuel Esparcia, entrenador del ATP Tour, estuvo a cargo del equipo de la ciudad de Beijing desde 2014 a 2016. El propio Esparcia afirmó que el tenis chino ha hecho un trabajo extraordinariamente bueno en los últimos 10 años y que se construyeron una serie de infraestructuras sólidas y se creó una gran base de jugadores. Según mi opinión, hay varios factores que han influido en el desarrollo del tenis para que se consolide como deporte en China. Y uno de estos factores sin duda es los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 que impulsaron el deporte y no solo esto, otros deportes también. Además, como se mencionaba, también la inversión de la Federación Internacional de Tenis, de la Asociación China de Tenis, pues ha sido crucial. Por otro lado, no podemos descartar la significativa mejora de la economía china, el auge de la clase media, que han hecho del deporte algo más familiar, que se vea como una forma de elevar el estatus social. Más gente se ha sumado a practicar, a seguir este deporte. Y creo que también el surgimiento de atletas de alto rendimiento, digamos acá en Asia, en Japón, Tailandia, Indonesia, esto ha estimulado también la competencia dentro del deporte y también es una motivación para los tenistas chinos. Sí, efectivamente. Yo creo que las Olimpiadas de 2008 sí es una enfermedad muy importante, sobre todo no solo para el deporte de tenis, sino en todos aspectos, para el país asiático, porque los Juegos Olímpicos de Beijing han sido así como una miniatura de muchas primeras veces, que también ha sido un momento de apoteosis, de orgullo nacional, de poder ser anfitrión de un juego de índole. Y después de tantos años de desarrollo, ya no es difícil de avistar nombres chinos también en la clasificación o el ranking de top 100 e incluso en el top 50, top 10, por ambos lados sea la ATP o la parte femenina, la WTA. Pero sobre todo por el lado femenino. Se podría enumerar fácilmente en nombres chinos como Lina, Zheng Jie, Yanzi, Zhang Shuai y también una generación más joven, o sea, que los que juegan ahora mismo, ¿no? O sea, los que ahora están en el tour, como Zheng Qingwen. Ella, por cierto, es el número uno de las tenistas chinas. Ahora yo creo que ocupa el puesto 6 o 7. Bueno, este que sigue actualizando. También Yuan Yue, Wang Xin Yu, Wang Xi Yu, por poner algunos nombres. ¿Y cómo es este deporte para la gente de a pie? Imagino que no siga siendo un deporte para los nobles como antaño. Yo sé que tú juegas mucho al tenis, por eso te pregunto. ¿Cómo ves la situación actual del tenis en China para los jugadores amateurs como tú? Sí, como bien dices, soy un super hincha de tenis. Juego mucho al tenis casi, no sé, al menos 3 o 4 veces a la semana. Y sigo las paradas, o sea, viendo los partidos del tour de la ETP o la WTA. Y en la popularización en general ha habido avances sin precedentes. Porque como una década antes era casi inimaginable encontrar canchas de tenis. Por ejemplo, en mi pueblo natal, que es una ciudad pequeña, pero es que sí existe canchas, pero es que estarían en muy malas condiciones, en condiciones casi desgastadas. Sin embargo, ahora están en perfecto estado y hay varias canchas de tenis. Y en las urbes, las ciudades grandes como Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Tianjin, actualmente se ha incrementado el número de canchas. Y así como las academias de tenis pueden participar en estos grupos, las academias tanto para los niños como también los adultos. Lo que antes se consideraba como un deporte para los nobles, deja de ser tanto como indica la palabra, pero todavía es bastante costoso para un chino medio, quien quiera mantenerlo como un hobby. Podemos decir entonces que el denominado deporte blanco ya no es tan blanco. Por un lado, porque ya no pertenece a las clases altas y no se ha vuelto un deporte popular. Y por otro lado, porque ya la vestimenta no es solamente blanca. Ahora la ropa es muy colorida. El Abierto de China ahora organiza partidos para los ATP 500 y la WTA 1000, o sea, torneos de niveles superiores dentro del tour. Me dijiste que una vez visitaste este partido, este evento, este torneo. Cuéntame tu experiencia de cerca sobre el Abierto de China y cuál fue el ambiente, el entorno en aquel entonces. Sí, visité el evento hace ya unos cuantos años, por allá por el 2015, y cuando aquello las condiciones ya eran bastante buenas en relación a la eficiencia de los servicios, la organización y las instalaciones. Sabes, el Abierto de China se celebra en el centro de tenis del Parque Olímpico de Beijing, una instalación deportiva que se creó para los Juegos Olímpicos de 2008. Y esta instalación brinda muchas opciones, servicios y es muy cómoda para los asistentes. Además, bueno, la oportunidad de ver de cerca a algunos de los mejores tenistas del mundo enfrentarse cara a cara es simplemente increíble. En aquel momento logré ver a figuras como Nova Djokovic, Rafael Nadal, David Ferrer y por el femenino Garbine Mugruza, quien se coronó campeona en aquel entonces, tras vencer a la suiza Timea Valsinski en la final, si mal no recuerdo. Y bueno, lamentablemente en aquella ocasión no estuvieron presentes Serena Williams ni María Sharapova, creo ambas por lesiones. Pero bueno, ver en persona cómo se desenvuelve un partido de esta magnitud es mucho más impactante que verlo en televisión. Así que asistir a un Abierto de Tenis es una experiencia que todo amante del deporte debería vivir al menos una vez. Qué envidia, la verdad, porque aunque no estuvieron Serena Williams o María Sharapova, es que has visto a también superestrellas como Federer o Nadal, porque yo veo los partidos del Abierto de China y fui una vez el año pasado, esta primera vez que fui al Abierto de China y estos dos ya se han retirado. Entonces es una envidia grande de poder verlos jugar delante de los ojos. Yo creo que es, es que me gusta mucho la temporada asiática, ¿no? En el ambiente, en el círculo de los tenis, se llama así. La temporada de Asia después de... Normalmente se encuentra en el mes de octubre, después del Abierto de Estados Unidos. Entonces, sí, espero que un día, si haya la oportunidad de crear un quinto slam, que esto pueda ser el Abierto de China perfectamente. Y lo digo no solo porque soy chino y todo el orgullo nacional y esto, es que realmente pienso que el Abierto de China tiene una muy buena organización y tiene... el tiempo es bueno, la temperatura es cómoda. Entonces, espero que sea así un día. Creo que sí, que puede ser. En el futuro puede haber esta oportunidad. Pero bueno, la ventaja que tiene el tenis es que se puede jugar al aire libre. Originalmente el tenis, cuando surgió, se jugaba en espacios cerrados, pero ya hoy en día se puede jugar en espacios al aire libre. A diferencia del badminton, que necesita un espacio cerrado por el viento. El tenis tiene esta ventaja, pero por el otro lado tiene el inconveniente de que quizás es más fácil preparar una pista dura, pero como decías ya, las pistas de césped o de arcilla ya es más difícil de mantener. Así que son diferentes retos que poco a poco, me imagino que sí, con el desarrollo de la economía china se irán creando más pistas para que haya más variedad. Sí, que sea así. Y el siguiente tema que quiero hablar es que para los amantes de deporte siempre es un tema interesante decir que la gente de cuál país prefiere cuál deporte y es como el punto fuerte para los blancos, para los negros, para los asiáticos. Entonces, no sé, para ti existe esta idea o estereotipo de como el tenis es para cuál raza o por ejemplo en el tour ahora y como siempre, ¿no? También los países hispanos son muy fuertes en tenis, sea los tenistas de España, de Latinoamérica. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que esto es un mito. Esto del estereotipo, de la forma física específica, de una raza para jugar determinados deportes no es así. Yo creo que principalmente se basa en donde se impulse más este deporte, donde se invierta más dinero, donde se use más promoción, motivación desde la base, desde los estudiantes, la primaria, la secundaria, para que este deporte sea muy popular en el país. Y lo has visto en los resultados. Todos tenemos deportistas de alto rendimiento, ya sea de Asia, Europa o América Latina. No tiene nada que ver y esto pasa en todos los deportes. Si bien es cierto que para algunos deportes, digamos, si dices el baloncesto o el vóleybol, si tienes una mayor altura, esto te favorece. Es cierto. Claro. Pero también hay excepciones donde hay deportistas que no tienen esa altura, pero lo compensan con otras destrezas que los hacen estar dentro del juego. Y así pasa también con el caso del tenis. Pienso que esto, el mayor peso está en la popularización del deporte y que empiece desde edades tempranas para tener una buena base de aficionados y de deportistas. Eso es más importante que la constitución física como tal, me parece a mí. No sé qué tú crees. Bueno, sí. El boom de China, en parte, se debe mucho al desarrollo de la economía en general. Es porque, por ejemplo, la gente habla mucho de la realeza, de la escasez de jugadores de países, quizás sin desarrollo, de jugadores de los países arábicos o los países de África. Yo, no porque sea especial cual raza, sino por el desarrollo de economía en general, es que invierte poco los países, quizás de estos países, en este deporte. Por eso hay menos deportistas. Pero en el futuro, también lo que estamos viendo ahora, hay más jugadores de países que quizás antes no han sido muy activos en el Tour. Quizás, por ejemplo, esta jugadora de Túnez, también países más jugadores de latinoamericanos. Entonces, espero ver más jugadores para la diversidad, ecosistema del tenis. Sí, es como tú decías, el tenis lleva mucha inversión. Tú ves en propio aquí en Beijing, que tienen canchas de pista dura, pero ya las canchas de arcilla y las canchas de césped es muy difícil. Entonces, lleva una gran inversión, lleva una red, lleva las raquetas, pelotas y mucho mantenimiento. Entonces, es un poco complicado desarrollar este deporte. Otros deportes quizás más fáciles, como un balón, ya podemos practicar, aunque también llevan canchas, pero bueno, digamos, el fútbol, el vollywood, un poco más sencillo. Si pones, por ejemplo, el caso del béisbol, es más complicada la inversión. Lleva guantes, pelotas, bates. Entonces, ya ves, eso depende también del tipo de deporte. Sí, personalmente recomiendo este deporte a todos, a todo el mundo, ¿no? Que es muy buen deporte y creo que se disfruta bastante de este ejercicio. Además, espero que, bueno, este domingo será el abierto de Francia, ¿no? Entonces, espero que todos los jugadores jueguen bien y nos ofrezcan buenos partidos. Y estamos cerrando el programa de hoy. Y si estás interesado conocer más contenido como este, no te olvides de suscribirte a nuestro podcast Café y Té, darle likes, comentar y compartirlo en nuestras plataformas de Onda China. Hasta la próxima ocasión. Chao y hasta la próxima. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.